Ya andamos aquí en el remate Miren, me vine a encontrar los fritos Tenía mucho tiempo que no los probaba ¿Qué precio tienes? A 3.50 A 3.50 Me llevo estas Nina, Nina ¿Cuántos son estos? A 3.50 ¿Qué son las mesas? Son muebles usados pero se miran en buenas condiciones Se miran súper bien Miren Las sillas Son pinturas Miren Si, 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 si ¿Vete? Ajá Alítamos ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está ese niño? la bicicleta los pantalones todo esto se ha usado pero se miren buenas condiciones me gustó pero no me quedo me va a pagar menos todo bien que bonito es esta ropa aquí vamos a mirar estas son para niñas miren y el precio si en 3 dólares este vestido esta bonito para niñas esta ropa cuesta un dólar esta ropa cuesta esta ropa cuesta me gustó Vamos a seguir caminando. Aquí ni viene mi niño. Ya le compré su churro que quería churro. ¿Aquí los guantes? Sí. Aquí vamos a comprar guantes para... ¿Mati? ¿Me entendí? Cargadores para los teléfonos. Mire, no. No sé para qué será esto, pero... Véganse para acá. ¡Qué bonita esta cartera! Sí. Estos cuestan 10 dólares, así que esto me los voy a llevar. ¿Qué bonita esta cartera? Espérame. Gracias. ¿Qué bonita esta cartera? ¿Qué bonita esta cartera? ¿Son buenos o está bien? Sí, amámonos ya. ¿Se que ya no ganas? No. ¿Qué bonita esta cartera? No. Sí. Ven. ¿Qué bonita esta cartera? ¿Qué bonita esta cartera? ¿Qué bonita esta cartera? Sí. Vale. Mira acá. Voy a plante gutta. No sé. Vaya guau, coche es... Gracias. ¿Nos vas a ir? ¡Vamos! Ellos quieren mi hija Vamos a ver a Mati que quiere ¿Quieres esto? Vamos pues ¿Puedes la mira? Si Mira esto es para niños Calcetas para bebé Miren Zapatitos también bonitos Los guantes Y gorritos Me voy a comprar unos de estos para mi niña Y para mi niña ¿Puedes la pregunta por el este? ¿Cuál? Por el este Espérate ¿Esto es la mara? Sí ¿Esto es la mara? ¿Dani? ¿Qué precio tiene el este? ¿Cuál es la esta? Ese vale 20 ¿Y el otro vale 10? ¿Cuál? ¿El de 10? ¿El de 10? ¿O el de 10? 10 10 Aquí mira Es grande ¿O si me da este por favor? Sí Es este color Espérate Es el mismo color ¿Es el mismo color? ¿Si está bien me lo doy? Ya viene envuelto para que no se... Oh si está bien, gracias Muy bien Es que no se va a querer subir ¿Si está bien? ¿Eso está bien? No se va a querer subir ¿Cuál quiere? Estoy atrás ¿De qué va? Véan 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 Gracias por ver el video